Las nuevas autoridades mantuvieron su primera reunión con el jefe del gobierno regional para definir prioridades de cada cartera. El abogado Fabián Mella Olivos asumió como nuevo secretario regional de justicia. Junto con agradecer la confianza del gobierno, planteó una de las prioridades del sector. La idea es contribuir justamente en los lineamientos que ha fijado el gobierno. La prioridad número uno, por cierto, está en la infancia. Nuestros niños no pueden esperar y por lo mismo a partir de hoy estamos imponiéndonos de todos y cada uno de los temas para poder sacar la tarea adelante en conjunto con los lineamientos que ha fijado el gobierno central y esta intendencia. Mella reemplaza a Hernán Ferreira, quien solo duró unos días como Ceremi antes de salir en un bochornoso episodio, acusado de faltas a la probidad por los propios funcionarios de justicia. En la Ceremi de Cultura asumió la abogada y profesora Katherine Ibacache Calderón, quien también llega a reemplazar al primer designado Alejandro Campos, que se fue por no cumplir con todos los requisitos para esa tarea. El ex Ceremi también enfrentó críticas por su poca vinculación con los actores culturales. Yo soy profesora de historia, tengo un diplomado en gestión comunitaria, soy abogada, pero independientemente de los títulos que uno tenga, la cultura es parte de todo. Mis antecedentes familiares, mi padre, trabajó muchos años en el primer canal de Chile, pues se ve televisión, mi hermana es actriz y también es gestora cultural, por tanto conozco las problemáticas y principalmente la idea es nuevamente contactarnos con todos los actores para poder ir reconociéndonos y conociéndonos finalmente. El intendente Christian Mateson dijo que esta semana se conocerá el nombre de quien ocupará el cargo de Ceremi de Hacienda, la única plaza que sigue pendiente en el Gabinete Regional.